Música Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la espera esa mía Y no creí jamás poder perder así la cabeza Por ella Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda Sin ella Se fue, se fue, el perfume de sus cabellos Se fue, el murmullo de su silencio Se fue, su sonrisa de fauna Se fue, la luz en el que provee su labio Se fue, me quedó solo su veneno Se fue, y mi amor se cubrió de hielo Se fue, y la vida con ella Se fue, se fue, y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada noche de locura Hasta la cárcel yo iría con ella Toda una vida no va a estar sin ella En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta, con su tormenta todo destruyó El cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, la buscaré Lo juro, la encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin ella Ya siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por ella Y en el vacío inmenso de mis noches yo la siento y la amaré Como la pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Se fue, se fue, se fue, el perfume de sus cabellos Se fue, se fue, el murmullo de su silencio Se fue, se fue, su sonrisa de pavula Se fue, se fue, la dulce en el que provee sus labios Se fue, se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue, se fue, se fue, y mi vida con ella Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue, se fue, se fue, se fue, y mi vida con ella Gracias por ver el video.